La comunidad científica y las agencias espaciales han explorado Marte y de hecho se continúa explorando en la actualidad con el rover Perseverance y el extraordinario helicóptero Ingenio. A menudo nos dicen que ese planeta es un desierto completamente desolado. Sin embargo, podemos comprobar en varios estudios que Marte no es tan desértico como parece. Y lo más increíble, hay una corriente de científicos cada vez más grande que afirman que en Marte no solo puede haber agua, sino que podrían existir extrañas formas de vida en algunos lugares de su superficie. En marzo de 2019 apareció un estudio científico en donde 5 investigadores mostraban evidencias de extraños seres vivos parecidos a hongos creciendo en Marte. El estudio fue muy polémico y generó un terremoto en la comunidad científica, pero lo que nadie se hubiera imaginado jamás es que justo dos años después, 11 científicos más presentarían de nuevo más supuestas evidencias de que, efectivamente, extrañas formas de vida crecen en Marte. ¿Qué han encontrado estos científicos? ¿Por qué tantos científicos, algunos de renombre, contradicen a la NASA y afirman que hay vida en Marte? ¿Por qué tantos científicos, otros 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 científicos y otros científicos. Muy buenas a todos. Bienvenidos, como siempre, a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Espero que estéis todos lo mejor posible, porque hoy os traigo el análisis de algo para lo cual vais a tener que despejar la mente y tener una definitivamente muy abierta ya que vamos a analizar algunas cuestiones que han vuelto a aparecer en un estudio científico que la verdad son muy polémicas hemos hablado la verdad muchas veces de temas relacionados con posible vida en marte tanto en forma de fósiles como posible vida en la actualidad hemos hablado de meteoritos hallados en la tierra que pues provienen de marte preguntaréis cómo sabemos que son de marte pues lo sabemos porque la composición de las rocas de marte que se sabe bueno por robots que se han enviado a marte pues coincide con esas rocas que vienen del espacio con esos meteoritos cuando un meteorito se halla en la tierra y comparamos la composición que conocemos de las rocas de marte y pues comparamos esa composición con la composición del meteorito y coinciden a la perfección pues sabemos que ese meteorito pues proviene de marte pero fijaos porque lo verdaderamente interesante es que muchas veces acompañando los meteoritos de marte aparecen cosas que son compatibles con bio firmas es decir en un meteorito que pueda venir de marte podemos ver posibles fósiles incluso de bacterias claro esto podría ser una contaminación si apareciera fuera por fuera del meteorito pero muchas veces se rompen esos meteoritos y dentro mezclado con lo que es la roca del meteorito pues es donde aparece eso entonces es ya más difícil manteniendo pues los cuidados que se tienen que mantener en laboratorio pues es mucho más difícil que sea una contaminación el famoso meteorito a l h 84 mil 1 se hizo famoso por esto porque parecía tener fósiles la nasa al final acabó diciendo que era una contaminación de la tierra pero en 2019 aparecía otro en la l h 77 mil 5 un estudio de esta roca espacial revelaba en 2019 que tenía fósiles de bacterias oxidantes del hierro y que curioso también hallaron hematita que también abunda en marte es curioso porque la nasa guarda silencio y cuando habla pues suele decir que es una contaminación lo mismo sucedió pues con los hallazgos de las sondas viking como muchos conoceréis lo hemos comentado muchas veces un ex científico de la nasa llamado gilbert levin afirmó decenas de veces que la nasa halló vida en marte hace más de 40 años con las sondas viking recordemos que las viking 1 y 2 se lanzaron en 1975 y llegaron a marte meses después fueron las primeras naves de la nasa que aterrizaron en marte uno de los objetivos de las viking era mezclar nutrientes con tierra de marte esos nutrientes tenían unos marcadores si algo vivo comía eso se desprendería un gas que sería detectado los resultados llegaron por fin en el año 1976 y precisamente levin era el ingeniero que investigaba ese experimento los resultados pues fueron muy claros la prueba dio positivo no una ni dos sino cuatro veces y estaba claro no que había microbios en marte al menos bueno para levin así de claro estaba porque para la nasa no y eso que se habían comparado con resultados aquí en la tierra y todos daban positivo la nasa finalmente pues se dijo pues eso que eran falsos positivos levin a día de hoy sigue defendiendo de que en marte se encontró vida hace más de 40 años vida microbiana así lo anda diciendo en multitud de revistas científicas y hablamos de un científico de renombre gilbert levin cuál es el problema aquí cuál es el problema que tenemos en marte pues el problema principal es que solamente la nasa está explorando la superficie de marte solamente la nasa tiene robots en marte por lo tanto las pruebas las aporta solamente la nasa así que si queremos pruebas siempre tenemos que acudir a la nasa sin embargo esto no impide que científicos investigadores y expertos de todo el mundo analicen imágenes de alta calidad de marte y saquen sus conclusiones y esto fue lo que ocurrió en el año 2019 y es que en el año 2019 en un estudio se concluyó que pues había formas extrañas de vida creciendo en marte el estudio del 2019 es este que veis aquí yo lo tengo guardado pero fue desacreditado y rápidamente borrado de la red en él salen cinco expertos cinco expertos que son expertos en la materia entre ellos fijaos al esta mujer se llama regina das es doctora en microbiología con especialidad en genética y micotoxicología de hongos en ese estudio en el resumen vemos que se apoyan en diferentes pruebas que afirman que efectivamente existen estudios con seres vivos aquí en la tierra y en el espacio que han demostrado que la vida resiste las condiciones de marte además añade que cuatro investigadores afirman que parecen hongos o líquenes y que un quinto afirma que es consistente con cianobacterias las imágenes que muestran son estas donde bueno se ven formaciones en crecimiento a través de diferentes fotografías como veis bueno podéis comparar entre unas y otras y claro el problema aquí cuál es el problema es que es que también podrían ser rocas erosionadas por el viento o puede ser pues que incluso en ese lugar se formara tierra marciana donde bueno anteriormente pues no la vía por el viento que esto pues desmontaría rápidamente pues todas estas afirmaciones que están haciendo estos investigadores no en el estudio aparecen diferentes fotografías de marte como estáis viendo fotografías que hacen dudar a veces y mucho aparecen cosas muy raras la verdad pero como ya explicamos una vez todo esto se puede explicar sin tener que recurrir a la vida de hecho las bolas de marte son conocidas como arándanos marcianos es decir concreciones minerales que se formaron en el pasado de marte por la erosión y el agua el caso es que ahora en mayo de 2021 atención apareció otro estudio similar al de 2019 pero mucho más extenso en el cual ya no solamente cinco científicos afirman eso sino que 11 científicos pues están afirmando exactamente lo mismo y en un estudio mucho más grande mucho más ampliado que el anterior además si investigamos bien los autores del estudio de 2019 y los autores del estudio de 2021 nos damos cuenta que solamente uno está en los dos los otros 15 investigadores son investigadores diferentes investigadores que están afirmando que crecen extrañas formas de vida en marte o cuando menos que hay evidencias de ello fijaos en las fotografías se ven claras diferencias la verdad es que sí parece que crece algo ahí pero también claro es que puede ser arena o tierra que se haya depositado ahí también aparecen extrañas bolas con protuberancias repito esto no lo está diciendo gente sin preparación son expertos y científicos muy conocidos por ejemplo tenemos a la microbióloga xin li wey de la academia china de ciencias o el astrofísico rudolf schildz del harvard smithsonian los investigadores de este estudio afirman que esas arañas de marte que aparecen según la estación no es lo que dice la nasa sino que son colonias masivas de seres vivos compatibles con hongos líquenes e incluso algas la nasa por su parte bueno si vamos a cómo explica la nasa ese fenómeno pues bueno ha explicado muchas veces que esas arañas de marte que se han visto pues son el resultado de la descongelación del hielo de dióxido de carbono estacional recordemos que bueno que ese tipo de hielo también se le llama hielo seco ese hielo pues bueno según la estación pues hace una especie de explosión y pues forma pues esas arañas no en marte el caso es que con esas bolas de marte ocurre lo mismo el equipo de científicos afirma que son extrañas formas de vida que bueno es como si fuera vida extremófila que se ha adaptado pues a crecer en marte y pues la nasa dice que no la nasa dice que son concreciones o bolas de matita también el equipo añade que se ve agua bajando por barrancos en marte esto también lo afirman por cierto otros estudios científicos pero ellos añaden además que alrededor de esa agua pues podría haber vida la nasa sobre esto no se pronunció pero bueno está claro que niega la presencia de vida bien visto todo esto yo os voy a dar mi opinión sincera sobre todo esto a lo largo de todos estos años que bueno llevamos investigando no todo este tipo de cosas desde el año 2019 que han salido los primeros estudios hasta ahora no vamos a ver en primer lugar yo no voy a negar ni afirmar que esto sea cierto ni que no sea cierto simplemente pues bueno a mí cuando salió el primer estudio en 2019 no me parecía realista cuando cinco científicos pues eso no habían publicado aquellas cosas no de que bueno de que literalmente pues hongos estaban creciendo en la superficie de marte pero claro es que ahora se suma otro estudio científico con 11 científicos más y uno pues se queda un poco que ya no sabe qué pensar yo sinceramente os lo digo sinceramente personalmente yo no me lo acabo de creer porque haber dado lo que sabemos sobre marte marte es muy no inhóspito lo que es en la superficie no para la vida y estas formas de vida pues estarían en la superficie pero también os digo una cosa yo es que no soy microbiólogo no soy experto en hongos no soy experto en bacterias como lo son los científicos que presentan pues estos estudios es decir estamos hablando de gente que es experta en esta materia es decir no son magufos ufólogos o simples youtubers no 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 son gente que son expertos gente que llevan 15 20 años estudiando hongos formas de vidas extremófilas y todo tipo de bacterias que bueno que aquí en la tierra pues sobreviven no en entornos muy complicados entonces cómo es que cada vez aparecen más científicos afirmando esto lo que sí que os digo es que sabemos que hay agua bajo tierra en marte y puede haber posible vida bajo tierra pero es que también hay estudios que están confirmando bueno recientemente los últimos años que el agua está fluyendo también en determinadas partes de la superficie recordemos que en marte debido a la presión atmosférica que tiene el agua es muy difícil que esté en estado líquido pero si se puede dar en algún punto y dándose las condiciones necesarias si se podría dar es decir no es imposible que haya agua líquida en algún punto de marte imposible no es si se dan las condiciones se podría dar entonces claro una vez visto esto si hay agua nos preguntamos podría haber vida no podría haber vida en lugares donde no de de lleno la radiación del sol y donde haya humedad ya no digo agua donde haya humedad no podría desarrollarse ahí en algún tipo de ser vivo que bueno que esté adaptado a esas condiciones aquí en la tierra los hemos visto adaptándose a todo tipo de condiciones e incluso hay estudios científicos que se han hecho en el espacio la estación espacial internacional bueno poniendo bacterias sometidas a la radiación del espacio y han sobrevivido claro llegamos otra vez al mismo punto las pruebas las tiene que aportar la nasa me refiero las pruebas más realistas y las pruebas que tengan que bueno afirmar o negar definitivamente que la vida existe en marte yo por lo de pronto soy cauto por ahora no tenemos pruebas cien por cien no que nos digan que definitivamente pues hay vida en marte pero también me llama la atención no que cada vez pues más expertos en la materia de todo tipo de áreas pues afirmen eso no que parece que sí que hay vida en marte que analizando esas imágenes en alta calidad que nos está ofreciendo la nasa con los rovers y con la sonda y dice que bueno que también está ahí enviando fotos de muy alta calidad pues parece que sí que es consistente con algunas formas de vida no sé qué pensaréis vosotros pero lo que nadie me puede negar es que esto se está poniendo muy pero que muy interesante en fin me despido ya y nos vemos en el próximo programa hasta la próxima